Hola, la semana pasada se presentaron dos acontecimientos que aparentemente no tienen relación alguna, pero tienen un factor en común, la unión de los ciudadanos. El viernes 6 de marzo iniciaron las campañas políticas que según se dice tendrán un gran ingrediente de acusaciones entre cada aspirante a un puesto público. El sábado 7 al día siguiente se conmemoró el 50 aniversario de la protesta llevada a cabo en Selma, Alabama, donde el presidente Barack Obama dio uno de los mejores discursos que he oído. Los dos eventos están unidos por la necesidad de tener una comunidad. No les sirve a nadie estar separados. Ningún partido político vale la pena por sí mismo. Debemos estar juntos. Y de eso he tratado el discurso de Obama. Tenía una gran relación con el discurso de Martin Luther King cuando decía I have a dream. También en ocasiones me recordaba al de Luis Donaldo Colosio con Veo un México. Los dos discursos enviaron en su momento poderosos mensajes de unión. Algo que nosotros en Sonora necesitamos urgentemente. La verdad no queremos oír quién robó o quién promete no hacerlo. Queremos esperanza de un mejor México. Incluyente. Y que por primera vez hable por nosotros como un elemento inclusive. Las estadísticas dicen que hay un poco más de 25 millones de jóvenes que sin duda influirán en los resultados. Pero esos mismos jóvenes no quieren votar. Vivimos en una democracia y no quieren ejercer su derecho. Diciendo que ninguno les convence. Todos son iguales. Yo les diría cambien su actitud. Sí, hemos tenido personas corruptas en el poder. Pero eso no garantiza que los siguientes serán igual. Más aún, si no votan, nuestro sistema electoral busca la mayoría y no importa si son uno o dos votos más entre los candidatos. Debemos estar atentos quiénes son y decidir pero votando. No ser conformistas y luego quejarnos. Entonces, usen ese derecho que tenemos que tanto trabajo nos costó obtener. Sobre todo a las mujeres. Este 7 de junio podemos hacer historia. Siempre y cuando vayan y voten. Odiaría ver estas comunidades que ponen la defensa de los autos que dicen, no me ocupen a mí que yo no voté. Gracias por su atención. Soy Arturo Encinas para Foro 4 TV.